¡Golazo de Salas! ¡Qué insoportable era enfrentar al chileno! River sigue jugando maravillosamente bien. Ayer derrotó a Gimnasia por tres tantos contra uno. Y sigue demostrando que es el mejor equipo de la década. Por eso, uno de sus mejores jugadores también es el chileno Salas, que hoy está en el programa. Contame un poco cómo fue el golazo que me metiste ayer. Porque realmente fue un golazo que pocas veces se ve. ¡Me toca! ¡Yo no dije nada! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Quiere que lo gastes? ¡Me toca! Para poner un marquito fue el gol de ayer, por favor. Y no lo viste el partido, ¿eh, guacho? Seguro. Bajo el menche de cabeza. Ayala lo busca. Ahí el mencho viene. ¡Sala! ¡Gol del Xilena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡El Xileno, sí, el Xileno! ¡Josí Marcilo! ¡Sala! Realmente, te lo digo, corazón, únicamente un tipo como Salas puede hacer ese gol. ¡Ah, muy bien! Realmente. ¿Por qué lo dices? Porque como no se cortan las uñas, la metió con la puntita a los dedos. Y se tiene gol de zurda, que no la tenés, no sé, papá, ya nada más. Y la metió con la puntita a los dedos, que se ve que la del pulgar no te la cortás. Y con eso entró, papá. River 3, Gimnasia 1, River es el único puntero del campeonato. ¿Qué se siente sentir que una oreja tuya vale dos palos, la verdad? ¿No es que él empieza a cortar la oreja? Entramos a sumar, a ver, las cejas que son anchas, tres palos. Sí, tres palos. ¿El pelo? Sí. Cinco. Cinco palos. Seguí bajando. ¿Dos pesos? ¡No! ¡Qué le digas! Por favor, le está faltando respeto, basta. ¡Gracias!